Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo, no tener miedo. Gracias.